El baloncesto siempre ha tenido mucho tirón en nuestra localidad... ...y en torno al Club Baloncesto Deportivo Coim... ...la cantera coineña, ha logrado grandes triunfos... ...en las últimas décadas... ...la Escuela Municipal de Baloncesto continúa con esta tradición... ...y prepara a los futuros jugadores y jugadoras... ...del deporte de la canasta... ...con dos nutridos grupos de participantes... ...de entre 7 y 11 años... ...con los que se trabaja en los valores que aporta... ...esta disciplina deportiva. "...como padre ya también... ...pues invito a que hagan un deporte colectivo... ...puesto a parte de los individuales... ...con el trabajo que se hace a nivel de cooperación... ...del saber ganar, el saber perder, el respetar al rival... ...las normas, el compañerismo... ...todo esto son valores que se hacen... ...y se trabajan en este tipo de deportes". Aunque a estas edades los entrenamientos... ...y la competición pueden ser mixtos... ...desde la Escuela Municipal se echa en falta... ...un mayor número de niñas en estos grupos... ...se recuerda también que las inscripciones... ...para participar en la escuela siguen abiertas. "...tenemos algunas... ...porque los equipos todavía tan pequeños... ...se pueden hacer mixtos... ...y sí que hay algunas... ...pero es verdad que hoy por ejemplo... ...solo tenemos a una en el entrenamiento... ...pero hay dos o tres más apuntadas... ...la verdad que desde aquí invitamos... ...a que participen tanto niños como niñas... ...en el baloncesto... ...la inscripción más o menos está abierta... ...no durante todo el año... ...pero sí todavía se pueden inscribir... ...aquí en el Polideportivo las oficinas... ...y los horarios de la escuela... ...son los martes y los jueves... ...depende de la edad pues tiene un horario u otro". Pero lo mejor para que los más pequeños... ...se animen a practicar este deporte... ...es que oigan a otros niños... ...contarnos sus experiencias. "...Álvaro, cuéntame tú... ...porque te has apuntado a baloncesto". "...para moto". "...y porque en otro deporte". "...¿por qué baloncesto?". "...porque me he apuntado y luego quería fútbol". "...¿y has practicado los dos... ...o ya solo te has quedado con baloncesto?". "...me he practicado los dos". "...porque te gusta el deporte... ...en definitiva, ¿no?". "...sí". "...pues cuéntame tú... ...porque estás jugando a baloncesto". "...porque de pequeño en tres años... ...me apunté y quise apuntarme más... ...hasta que lo decidí entero". "...bueno, ¿y tú crees que eres... ...suficientemente bueno para competir... ...el día de mañana como la Jolestar?". "...sí, el sabato, el domingo y el domingo". "...¿sí?". "...sí". "...que dice, pero bueno... ...entonces que eres de los mejorcillos de por aquí o qué?". "...sí, igual que este". "...y apuntarse para los sextos". "...noite que te puedes decirte por aquí o qué?". "...sí, igual que este tema, ¿qué te gusta el ave?" "... เพ Napoli, ¿qué te gusta el ave?" "...¿sí, igual que el ave?" Gracias.